Ok, ahora sí, please, 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 mis queridas, mis amadas, me dejan saber si me oyen o no. Yo tengo unos audífonos que son Bluetooth, que yo lo uso todo para hablar con mis estudiantes y para escuchar la televisión. Que quizás se fue el audio para allá. Ahora, ¡Woooh! Ok, hoy es martes de 20 pesos, te hacen gritar, ¡Woooh! Eso fue, yo tengo unos audífonos que son Bluetooth y a mí me encanta porque yo los puedo conectar al teléfono, a la computadora, aquí están mis hijas, me escucharon gritar y ya llegaron, porque es que ellas no pueden escucharme. Saluden rápido, saluden rápido, ¿estás comiendo? Hola, pero es que no puedes, no soy bajito, llegaste. Mi amor, es que me emocioné, es que tú no estás entendiendo, váyanos a cenar. Yo me emociono todo lo que yo quiera. Mira, pues yo tengo estos audífonos que se enganchan aquí encima, entonces no tienen cable por ningún lado. Y me encantan porque compré hace poco un televisor, yo me puedo poner los audífonos en el televisor y entonces me los puedo poner, mira, este paño me viene ahí grave, olvídate. Me los puedo poner y puedo escuchar en el televisor, pero entonces no molesto a las nenas mientras están cogiendo clases. Yo veo televisión y las nenas siguen en sus clases y no las molestan. Entonces, pues les estaba contando que hoy es 20 pesos, te hacen gritar, ¡Wooepa! Si me estás viendo live, ponme un corazón verde. Y si me estás viendo en el Reaper, ponme un corazón rojo. Y entonces, aquellas que son nuevas en este mundo de Parties by Dami, mi mundo. Hola, Yohana, déjame ver quién están por ahí. Elizabeth, hola, Cindy, saluden. Sol y Mari, hola. Si tienes amigas en el grupo, taggeala porque hoy los productos que yo me enseñé se van por 20 pesos. A eso se le suman Shipping y Tax, ¡Hola! Pero se van por 20 pesos, así que van a tener la oportunidad de poder llevarse productos en buen precio. Hola, Nixia. Entonces, les estaba contando que quería, esto yo no lo hago todo el tiempo, lo hago en algunas épocas del año. Lo de los 20 pesos te hacen gritar, ¡Wooepa! En inglés le dicen $20 make you holla, pero en Puerto Rico es como que, tú sabes, así que nosotros somos más del Wooepa. Pues les estaba contando que era mi manera para yo conmemorar con ustedes, número uno, que estamos en el mes de San Patrick's, así que se pueden, you're gonna get luck. Y estamos conmemorando también el aniversario de la pandemia. Y como estamos conmemorando el aniversario de la pandemia, pues yo quería celebrar con ustedes y quería saludarlas y quería verlas. Quería hacerlo ayer, pero Emma, de hecho, si me ven un poquito, hola Lisa, hola Cristina, si me ven un poquito congestionada Patricia, es porque Emma tenía catarro, dolor de garganta, mocos y garganta. ¿Qué ocurre? Ella está cogiendo las clases online, pero ella va a coger sus exámenes y sus evaluaciones presenciales. Así que tuve que dejarle saber a la escuela que Emma no pudo ir en la semana pasada, el viernes pasado, porque no se sentía bien, así que tuvimos que hacerle las pruebas de COVID. Y como es esa cosa metida por la nariz, pues yo le prometí a ella premiarla y el premio era ayer ver una película junto. Así que si me escribieron, ustedes vieron que yo no contesté porque yo literalmente me desconecté para estar con ellas. Entonces, Dito, yo le digo, yo le digo, Emma, te voy a contar. Yo le digo, Emma, ven, te vamos a ver la película. Y me dice, pero la vamos a ver hoy. Yo pensé que la íbamos a dejar quizás para el viernes. Yo le dije, no mamá, tú me dijiste que tú querías como premio ver una película, pues yo la veo contigo hoy. Y me dice, pues, pero como tú por las noches tienes cosas con tus clientas o te conectas, pues yo pensé que era viernes y yo le dije, no, mami, yo le dije a mis clientas que yo las veía hoy. Para yo estar con mi tiempo sin dividirlo para ti. Sabes que a esa niña le habrán brillado los ojos. Así que por eso es que moví el, los 20 pesos te hacen gritar, güey, papá, oye. Pero entonces, antes de empezar, te iba a contar. Resulta, ay, que a mí me gusta. En esta, en esta, en este revolú de la pandemia, pues he estado encerrada en mi casa con mi esposo, porque él está trabajando de la computadora y yo también. Y las niñas en la computadora, así que estamos a las 4, 24, 7. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Están encerrados los 4, los 5, los 6. No sé si se cogen un break de sus parejas, pero yo me cojo un break del mío. Entonces, para que la cosa no se ponga muy monota, yo me paso molestándolo. Y me paso coqueteándole, y me paso puyándolo. Entonces, está en las reuniones, en los staff, y mire, para yo así, de momento, así, sin la camisa puesta, así, al frente de él. Entonces, se pasa mirándome como que... Coño, porque es que si no hago eso, se pone aburrido la cosa. Entonces, yo me paso puyándolo y molestándolo. Y él viene para la oficina. Estaba yo haciendo unas cosas en la computadora y yo le digo, yo quiero que tú me des razones para yo llamar a Human Resources y quejarme de ti. Así que dame razones para que en nuestra comunidad, en nuestra relación laboral, yo me pueda quejar de ti por acoso. Así que dame razones y pronto. Así que a mí me gusta molestarlo, mi marido. Me gusta molestarlo, pero las cosas hay que hacerlas fun porque estamos encerrados 24-7, así que imagínate. Entonces, me traje hasta mi copita de vino porque comí súper rapidito para estar con ustedes. Vamos a empezar, chicas. Lo que les voy a enseñar se va hoy. Lo tengo en inventario. Si te antojas y te gusta, se va. Entonces, vamos a empezar con los productos de cuidado de la piel y belleza. Si eres nueva, quizás no estás familiarizada con la compañía de Pure Romance, pues que sepas que te voy a orientar rapidito. Es una compañía enfocada en la mujer. Así que si es la primera vez que me estás viendo, ponme un corazón amarillo. Si es la primera vez que me estás viendo y me estás conociendo, ponme un corazón amarillo. Mi nombre es Damari Suazo, consultora de Pure Romance. Soy profesora también. Tengo una maestría y un doctorado en química. Así que soy la doctora Suazo de día y consultora de Pure Romance para ustedes de noche. Eso suena como medio weird, ¿verdad? Pero no importa. Así que si es la primera vez que me ves, que sepas que yo quiero ser tu consultora forever and ever. Y mi misión de vida es orientar a mis clientas, ¿verdad? Y darle información valiosa para que puedan disfrutar de su sexualidad, ya sea sola o acompañada. Porque mi misión de vida es que no todo lo que le da placer a una mujer es con alguien. Nosotras también podemos disfrutar sola. Y hoy, si eres nueva, quizás no estás familiarizada con los productos, así que yo lo voy a explicar rapidito. Porque las veteranas ya saben lo que es y se tiran de pecho con todo. Pero si eres nueva, te voy a explicar por encimita para que tengas una idea. Entonces, vámonos con el Shower Gel. Chicas, el Shower Gel... Tengo un poquito de todo para ustedes. De hecho, tengo de todos los olores... Tengo de todos los olores para ustedes. Ok, así que hay estos cuatro, cinco fragancias que yo tengo aquí. Las tengo disponibles y se van por 20 dólares. A eso se cobra shipping y se cobra tax. El shipping es de la orden. Ok, yo no cobro shipping por cada producto. Yo cobro shipping por la orden. Para podértela enviar o entregar. Pero el tax se va del precio descontado. Esto está para 20 dólares. Esto es un Shower Gel. Y tú me vas a decir... Mamá, mamá, vale que tenga oro para que un Shower Gel me cueste 20 dólares. Te voy a explicar rapidito. Resulta que los productos de Pure Romance, este Shower Gel es pH balanceado. No todos los Shower Gel son pH balanceado. ¿Cómo te quedó el ojo? Exactamente. Lo que venden por ahí no necesariamente es pH balanceado. Cuando un producto como este es pH balanceado, quiere decir que no va a afectar el pH ni de tu piel, ni del área de la vulva. ¿Verdad? Tu genital se llama la vulva porque tú no te lavas la vagina, tú te lavas por fuera. Entonces, por lo general no se recomienda pasar fragancias en el área de la vulva. Se recomienda pasar solamente agua. ¿Cuándo fue la última vez que tú solamente te pasaste agua? No es común. No se gusta que no huela rico. ¿Por qué? Porque cuando tú te lavas con esto, huele súper rico. Y si tu pareja quiere bajar, huele riquísimo. Entonces, tiene feromonas también. ¿Ok? Y como es pH balanceado, no cambia el pH ni de tu piel, ni el de tu vulva. Y por consiguiente, no cambia el pH de tu vagina. Así que ayuda a evitar infecciones. Y tu piel queda más hidratada. Tú ves así el pote, pero es extremadamente concentrado. Con un poquito hace un montón de la base. Y a mí personalmente me fascina porque no hay cosa más rica que tú hagas así. Y te sientas súper sexy. Y ya yo te dije que mi compañero de vida, mi compañero de trabajo, mi marido, todo, está en mi casa todo el tiempo. Así que a mí me gusta bañarme y oler súper rico. Porque si se me pega, más mal es que quiera seguir pasando la nariz por otros lados también. Así que esto que está aquí es fabuloso. ¿Qué fragancias tengo? Flirt. Te la voy a describir rapidito. Flirt es cítrica dulce. Tonalidades en jazmín. Y tonalidades en toronja y limón. Así que cae más en lo cítrico dulce. A mí me gusta Flirt porque siento que estoy corriendo así como por la playa. Porque son fragancias como... Como si estuviera corriendo así como por el campo. Porque son cítricas, son ricas. Entonces, está Pink Prosecco. Las que lo tienen, saben que este shower gel está en la madre. Está en la madre. Tiene fragancias parecidas al creme brûlée. Así que si te gustan los olores ricos de vainilla, dulcecitos, que sepas que esta fragancia con tonalidades a creme brûlée huele riquísimo. Yo me baño con ella y yo me siento tan y tan hermosa. Si tú supieras que el otro día estaba haciendo un podcast con mi prima, que ella es psicóloga. Así que después lo voy a poner en mis redes para que lo vean. Ella es psicóloga y a ella le gusta mucho su clínica o sus terapias. Van dirigido más al abuso, a traumas, etc. Y con eso vienen las fragancias. Y ella siempre habla a sus pacientes de utilizar fragancias que te hagan sentir... Hola, Etna. Que te hagan sentir bien, ¿verdad? Porque si tú has pasado por un trauma, tú necesitas fragancias que te ayuden, esa aromaterapia, a encontrar tu lugar, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la sexualidad. Si tú usas fragancias que por alguna razón, que desconocemos porque pueden estar en nuestro subconsciente, te transportan a una sensación extremadamente nice y rica, automáticamente tu conexión con tu cuerpo mejora. Y si te sientes sexy, tu conexión con tu cuerpo sexual mejora. Y así es como yo me siento cuando me baño con este. Yo me siento súper sexy cuando me baño con él. Entonces, este que está aquí se llama Love Story. Y esta fragancia es más, como te digo, es súper elegante. Vainilla y ámbar. Así que si te gustan las tonalidades en vainilla y ámbar, esta fragancia es súper, súper, súper elegante. Hola, Jocelyn. Hola, Charlotte. Hola, Etna. Estoy saludando por ahí. Hoy nos vamos 20 pesos. Chipping y tax. Así que todos los productos que voy a enseñar hoy se van por 20 pesos. Esta es la Dirty French. Dirty French, yo me transformo. Yo me pongo Dirty French y yo me siento que, mira, voy ranca canca. Mira, yo soy así en la vida real, ¿sabes? Ustedes me ven así quizás un poquito seria en algunas cosas, pero yo soy así. Yo me pongo Dirty French y yo me siento que yo me voy a comer el mundo. Pero comer el mundo, verá. Comer el mundo. Porque me siento muy sexy. Me siento súper sexy con ella. Y entonces, la otra fragancia que está es esta. Es Capri. Capri tiene tonalidades en agave y frutas y flores tropicales. Justamente hoy yo me bañé con Capri. ¿Por qué? Porque yo quería una sensación más relajada. Capri se tira más hacia los spa. A esas fragancias de spa. Esas fragancias de tranquilidad. Porque hay fragancias que te despiertan, tú sabes. Todo lo animal dentro de ti. Pero hay fragancias que lo que hacen es relajar. Pues Capri es así. Así que todos los shower gels se van por 20 dólares cada uno. Como les dije, se va a cobrar un flat rate de shipping y el tax del precio descontado. Entonces, ¿qué otro producto tengo? Pues de las mismas fragancias tengo el Kuchi. ¿Y qué es esto que está aquí? ¿Cómo que tú pensabas que era más tiki? Cuando tú dices que es más tiki, ¿a qué te refieres? Porque es una fragancia tropical. Es una fragancia como de playa. Es una fragancia como de estar así como, no sé. A mí el Capri me gusta si me quiero relajar. Si quiero sentirme relajada, uso Capri. Si me quiero sentir súper sexy, me voy entre Pink Prosecco y Dirty French. Pero es porque en mi cerebro, en mi subconsciente, esas dos fragancias despiertan eso en mí. Y me encanta. Entonces, la crema de aceitar, esto es Kuchi. La crema de aceitar. Esta crema es espectacular por lo siguiente. Te dura un montón. Te dura muchos meses porque tú lo que usas es un chispito. Y esto es una crema formulada anti-rush. Así que tú te lo pones en cualquier área que tú quieras pasar navaja externamente. Colocas la crema de aceitar, la Kuchi. Pasa navaja. Y una vez pasas la navaja, la piel queda súper suave. ¿Qué beneficio tiene esta crema? Que mientras más la uses, cada vez el vello se vuelve más suave y la afeitada dura más. Por eso es que les dura tanto. A ustedes le dura, ustedes me llaman cuando pasan cuatro a cinco meses. Por eso es que dura tanto. Porque cada vez el vello sale más suave, más débil. La afeitada dura muchísimo más. ¿Ok? Así que todas las fragancias que les hablé, tengo la crema de aceitar. Mira, está en Flirt, en Pink Prosecco. En Capri. En Capri la tengo en Dirty French. La tengo en Love Story. Y me queda... Este Special Edition me queda. Esto no viene en Shower Gel. Esto es un Special Edition que me queda todavía. Estos son flores y frutas. Así que si te gusta la mezcla de flores y frutas, esta es espectacular. Ahora, presta atención. Si quieres sacar el jaguar de la jungla o quieres despertar esa parte animalesca en ti, pero no con fragancias féminas, sino con fragancias masculinas, machos alfa, te presento a... ¿Dónde está? Te presento a Titán. Titán. Esta es la crema de aceitar, pero de hombre. Es una fragancia bien, bien macho alfa. Bien masculina. Hola, Caroline. Te las voy anotando. Esta que está aquí es Titán. Titán es una crema de aceitar bien masculina. La pueden utilizar los hombres. Rara vez una mujer me la pide para ella, porque es una fragancia, como te dije, bien macho alfa. Capri, por lo general, es una fragancia bastante unisex y tengo chicas que les gustan estas fragancias si sus tonalidades o sus gustos no son pink, no son féminines, bien féminines. Con fragancias... Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Iba a decirlo en inglés y se me enredó con el español. Con fragancias bien pink, si te gustan las fragancias más neutras, Capri. Si te gusta el macho alfa, Titán. Entonces, ¿tengo clientes que usan las de florecitas? Sí, porque tengo clientes varones que les gustan, pero tengo otros que les gustan a ti también. Mis clientes les gusta mucho, especialmente para esta parte de aquí, porque como debilita el vello, cada vez que se afeitan, la afeitada le dura más y se le entierra menos. Así que estos famosos bumps que se le forman aquí a los hombres, a los varones, con esta crema se mejoran. Y si quieres sacar el jaguar de la jungla, tú me entiendes. Tú no quieres todo ese matojar. Tú lo que quieres, tú sabes, el animal, pues tú le dices, mira, papi, esta cremita es bien buena porque te la pasas ahí y queda bien suavecito. Se la pueden pasar en los testículos también. Se colocan la crema en los testículos y suavemente van pasando navajas. La afeitada queda súper nice. Todo, escúchame, todo le va a oler a macho alfa. Así que tú metes la nariz ahí, macharrán puro. Súper rico. Así que sale empañadito, directito a oler súper rico, porque acuérdate que el órgano sexual más importante es que el cerebro. Y si huele rico y a ti te gusta y te excita, vas a estar más disponibles para sexo oral, para encuentros sexuales y para intimidad. Ok, entonces, ¿qué otra cosa tengo que se va por 20 pesos? El Kiss. El Kiss es nuestro Splash. Tengo el Splash de todos los olores también. Ok. Tengo el Splash de todos los olores. Toda la fragancia que les mencioné, tengo el Splash. Nuestro Splash, a diferencia de otras tiendas, por no decir nombre, nuestros productos tienen feromonas. La Cuchi no tiene feromonas, ni el Titan, pero el Splash tiene feromonas. Así que si tú quieres una fragancia que también te ayude a subir ese, esa, esa... La líbido, o sentirte más sexy, o tú misma sentirte más pasional, pues entonces utiliza productos infundidos en feromonas, que son nuestros productos del Shower Gel y el Splash. ¿Qué otra cosa tengo para ti? Este. Este. Este solamente tengo, te voy a decir los productos, los que me quedan, porque se va lo que tengo aquí en este precio. Me queda el Dirty French, te voy a explicar ahora lo que es. Capri, Pink Prosecco. El Shower Gel tiene feromonas. Yes, my love. Pink Prosecco, Capri, Dirty French, y me queda de la Special Edition en 20 dólares este. Y tú me vas a decir, ok, entonces ahora explícame qué es esto. Pues mira, esto es el After Bath Oil. Tú te bañas, tú te afeitas, tú te hidratas. Muchas chicas les gusta la crema, otras no les gusta la crema. Esto es un aceite después del baño. Mi recomendación es que te lo pongas en una, en la toalla, en los pies o encima de la alfombra. No lo hagas en el piso, porque como aquí es loseta, te vas a poner el aceite para hidratar tu cuerpo, caer en el piso también puedes caer. Ya me pasó que me reembalé, ok? Así que te lo digo por experiencia. Y la ventaja de esto es que tú te lo untas por todo el cuerpo, riegas y listo. No, no es pegajoso, se absorbe súper rápido. Lo puedes utilizar también para hacer scrub. Yo acabo que pongo un poquito de esto en una tacita. Le echo azúcar morena y cada cierto tiempo me lo llevo a la ducha y me escroveo el cuerpo entero. ¿Por qué? Porque hay que remover las células muertas. Hay que remover las células muertas, hay que promover la formación de células nuevas y eso me ayuda a hidratar. Ok? También lo uso también como desmaquillante. Recuerda que el maquillaje se va con las cosas que son a base de aceite, en su mayoría. Así que siempre puedes echar un poquito en un algodón y pasártelo para removerte. Ok? Te paso, ¿verdad? Que yo no soy la única que se resbaló. Oye, yo se los digo, yo les hablo claro, tengan cuidado porque se lo untan, caen al piso y es aceite. Me encanta porque es un atomizador. Así que el aceite te cae en la piel como si fuera un spray. No se siente pegajoso porque no es como que queda así como sticky. No. Es bien ligero. Te lo echa, riega y listo. Ok? Bueno, yo se limpa el frío. Es excelente por eso mismo porque si no la piel se te va a cuartear. Marilu, sí, el aceite también tiene feromona. ¿Qué otra cosa tengo para ustedes en 20 dólares? Bueno, me queda, me queda solo aquí. Aquí para la venta. Porque lo que está en 20 dólares, lo que tengo en inventario, la crema de Blooms, la crema de Flirt y la crema de los, tú te imaginas, poncha, caíste en el piso. La crema de los Story, Flirt y Blooms. Porque las otras que tenía, déjame ver, las otras que tenía se vendieron súper rápido. Te voy a explicar qué diferencia tiene esta crema a lo que hay por ahí. Porque tú me vas a decir, dame una crema verde, pesa. Te voy a explicar por qué y la realidad. De por qué vale la pena. Esta crema no tiene agua como su primer ingrediente. Hazme caso. Cuando termine el live, tú vas a buscar las cremas que tengas en tu casa para el cuerpo y vas a verificar cuál es el primer ingrediente. El ingrediente que más tiene es el ingrediente que está primero enlistado. Ok? Así que si dice water, quiere decir que la mayor cantidad de ingrediente o producto en ese pote es agua. Y el resto está en cantidades mínimas. Aquí, nuestra crema, el ingrediente principal es aloe. Por eso es que es una crema que tiene tanto valor. Porque el ingrediente principal es aloe. Luego le sigue aceite de coco. Luego le sigue, déjame ver aquí. Tiene shea butter. Tiene cocoa. Cocoa seed butter. Y tiene otros, tiene aceite de girasol. Pero el ingrediente principal es aloe. Así que esta crema realmente hidrata. Me disculpo que todavía me queda el catarro de Emma. Y mi marido me regaña porque me sirvo la copa de vino. Y me dice, con un vino no te vas a mejorar. Te tienes que tomar un té. Y yo le digo, yo no estoy vieja. Yo todavía puedo aguantar tener catarro y darme una copa de vino. Así que déjame. Así que el ingrediente principal es aloe. Así que si eres de las chicas que les gusta hidratar su piel con crema, que sepas que esta es fabulosa. No te vas a arrepentir. Y no es pegajosa. Es liviana también. O sea, es thick, pero cuando las riegas, se absorbe rápido y no te sientes sticky. Está bien que eso para mí es bien importante porque yo no puedo andar con algo que después yo esté así. Y si me pongo algo, me lo ancho. No, es súper espectacular. Ok. ¿Qué otra cosa tengo para ustedes? Aquellas que no lo saben, este es uno de mis top sellers. Se llama Just Like Me. Si no has probado el lubricante a base de agua de Pure Romance, estás perdiendo de una experiencia espectacular. Y tú me vas a decir, ¿qué de especial tiene un lubricante a base de agua? ¿Qué de especial tiene un lubricante a base de agua? Bueno, primero que todo, que lo que consigues en farmacia, por lo general, tiende a causar infecciones. Porque la mayoría de ustedes me lo ha dicho, que compran quizás lubricantes por ahí y terminan dándoles infecciones, les irrita o les molesta. O peor aún, cuando están en el acto sexual, se siente gooey y se pone blancuzco y se forma tú un revolú. Pues este no es así. Este es un lubricante a base de agua, pH balanceado. Se absorbe por la pared de la vagina. Por eso muchas de ustedes lo utilizan como método de mantener su vagina hidratada y en óptimas condiciones. Porque algo que tenga un producto que sea pH balanceado no te cambia el pH vaginal. Muchas chicas lo utilizan para introducir la copa o aún cuando terminan su periodo se colocan un poquito todos los días. ¿Por qué? Porque cuando estamos en menstruación, el pH de la vagina cambia. Y muchas de ustedes terminan el ciclo menstrual y terminan el periodo y terminan con picor y molestia. Pues ponte un pompazo de lubricante a base de agua en la vagina y vas a ver la diferencia. Créeme, confía en mí. Sí, como si estuviera un chicle sticky. Este no es así. De hecho, tengo muchos clientes varones que me llaman porque son ellos los que me llaman y me compran el lubricante a base de agua. Y me dicen, Dami, es que es tan rico porque se siente tan natural. Este lubricante no se siente pegajoso ni gomoso. Se siente como tu lubricación natural. Y tú me vas a decir, nena, ¿verdad? Porque aquí algunas son de mi edad que somos, tú sabes, bien jóvenes todavía. Pero hay unas un poquito más jovencitas que me dicen, yo no necesito un lubricante. Eso es como el río Mississippi y abajo. A mí me toca y... ¿Qué ocurre? Te voy a contar. La lubricación excesiva quiere decir que hay cambios en el pH. Así que ten mucho cuidado a esa ropa interior mojada todo el tiempo. Sí, nuestro cuerpo está hecho para lubricar. Nuestra vagina está hecha para que se autolubrique porque de lo contrario tendríamos un canal reseco quebradizo molesta. Está hecho para eso y por eso tenemos el flujo vaginal que cambia dependiendo nuestro ciclo menstrual. ¿Verdad? Pero la lubricación excesiva no es bueno tampoco. Un lubricante como eso te va a ayudar porque tengo chicas que ya lo usan y les encanta. Y cuando estés en el acto sexual te puedes colocar un poquito. Y si tú eres como el río Mississippi que te mojas rápido, está perfecto pero tan pronto te da el dientecito del aire, te da el soplo del abanico o tu mente se fue para otro lado. ¿Qué pasa con la vagina? Se te seca. Y ahí es que tú dices ay Dios mío me está quemando, me está molestando. Pues mira, un pompacito. Si ya tú eres como yo, una mujer un poquito más madurita con... Mira mis canas, mira las aquí, que acepta sus canas, acepta su cuerpo y es muy sexual, pues de seguro vas a necesitar un lubricante. Especialmente si fuiste madre lactante porque la lactancia que hace te deshidrata. Así que este lubricante debe ser perfecto para ti. Y si estás un poquito más madurita que la edad te abraza y estás entrando en la menopausia, déjame decirte que debes utilizar este lubricante todos los días para mantener tu vagina cómoda y el acto sexual no sea doloroso porque una vez llegas a la menopausia ¿qué ocurre con la lubricación? Es como si te desapareciera la lubricación. Como si dijeran que ya tú no quieres sexo y ¿quién dijo que después de cierta edad tú no quieres sexo? Quiero que sepan que nosotras las mujeres a diferencia de los hombres no tenemos problemas con nuestro órgano sexual. Es una pena, ¿verdad? Porque nuestros compañeros varones pasan por dificultades en su erección después de cierta edad. Pero nosotras no. Y entonces es como si hubiesen hecho un llamado diciendo ah mira no que ella tiene cierta edad ella no tiene penetración. ¿What? Claro que sí. Mientras haya pasión ¿por qué no? Así que un lubricante como esto va a hacer que la ¿verdad? La experiencia sea más cómoda. Así que si te necesitas un lubricante apúntalo porque se va por 20 pesos más tax. ¿Qué más tengo para ti? Oh mira aprovecha aprovechame pam 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 míralos aquí me queda me queda de China solo tres de melón tengo para todas porque de melón tengo como unos seis me deben dar de vainilla me quedan cuatro y anda de piña colada me quedan cuatro nada más así que me quedan como cuatro de cada uno y seis de el de melón y tú me vas a decir ok dame explícame qué es y por qué es que tú dices que da para todas pues mira te cuento este es nuestro labial te voy a buscar el mío personal para abrirlo y lo veas ok vengo ya no te vayas que vengo rápido te cuento te cuento volví mira te cuento rapidito yo tenía el de piña colada porque yo soy bien tropical a mí me gusta las cosas bien tropical yo tenía el de piña colada pero recientemente dije sabes que voy a probar el de vainilla porque en los años que llevo en Piu Roman nunca he probado el de vainilla porque siempre me voy por uno que quizás es un poquito más atractivo cherry piña colada etc el de vainilla me encantó me encantó de verdad la vainilla no está overrated qué es esto esto es un labial míralo tú te lo pones en los labios ok yo ando con él todo el tiempo por lo general mis labios no se cuartean tanto ves mira mis labios no se tienden a cuartear tanto gracias a Dios a mi genética pero mi familia las mujeres en mi familia mis tías mis primas les pasa se les abre mucho los labios por lo menos una de mis primas lo usa diariamente todas las noches ella se acuesta a dormir y se lo pone me dice el día que no me lo pongo los labios se me levantan bien sensible entonces qué ocurre esto que está aquí a diferencia del chopstick tiene más ingredientes beneficiosos para ti de aceite de coco aceite de girasol cosas que el chopstick no tiene tiene mentol lo que hace que se sienta así como picantito porque tiene mentol y esa sensación mentosa entonces ahí está la parte sexual porque yo lo tengo todos los días porque me gusta que mis labios estén así besables pero la parte sexual del producto es que cuando le des un beso a tu pareja pues entonces todo se siente más rico ¿por qué? porque nuestros labios tienen un montón de terminaciones nerviosas y cuando nos besamos no solamente es rico porque estamos mira me está dando hasta calor déjame tomarme una copita de vino porque es que santo señor no hombre cuando nos besamos no solamente es ese calientito de la boca el roce de los labios en todas esas terminaciones nerviosas pero si le añades el mentol hace que la experiencia sea diferente porque la boca ya de por sí es calientita y el mentol se siente frío así que hace la experiencia bien chévere ¿qué otra cosa? bueno que esto está hecho para colocarse en los pezones y tú me vas a decir ¿para qué los pezones? bueno porque los pezones es una parte importante en la sexualidad de una mujer y cuando tú lo colocas en los pezones la parte mentosita hace que los pezones estén más erectos más sensibles si tu pareja le gusta mordiciar y comer sabe rico y tú disfrutas más les debo un live porque cogí un taller con una sexóloga y la sexóloga les voy a dar un intro porque voy a hacer el live pronto para que se conecten la sexóloga estaba hablando de que los pezones están bien cerquita y no les voy a decir más nada súper importante si no están jugando con los pezones si tu pareja no te presiona los pezones te los aprieta te los mordiquea y te los pellizca justo antes del orgasmo te estás perdiendo una experiencia espectacular dice a Jocelyn dice mi hija entra de momento al cuarto y me mira que tú estás viendo dile estás viendo a Dami deja que ella esté más grande que me la presenta pues esto es espectacular para hidrotar los labios yo les hice a ustedes un videito donde yo me preparo un scrub para los labios yo cojo un poquito de esto lo raspo le echo azúcar morena me lo pongo en los labios y me escrobeo los labios cada cierto tiempo para también lo mismo remover la piel muerta así que el labial también está en 20 dólares más tax y recuerden pues que el shipping para el envío que otra cosa tengo para ustedes por 20 dólares mira déjame ver eso no eso no eso no oh vámonos para acá ok esta es la parte pink y acá está la parte kinky te voy a enseñar entonces que tengo para ti voy a enseñarte mira aquí tengo adiós cogí el 2 del mismo espérate aquí cogí el 2 del mismo y ese no es el fin déjame buscarte ok por 20 dólares se va esto que está aquí hola Ana besito esto que está aquí es nuestro lubricante caliente no sé si viste en mi no sé no sé si estás en mi instagram pero yo recientemente hice un live es más mira lo tengo aquí espérate a esto sabe como nosotras las mujeres somos bien bien presentadas yo dije como yo le puedo explicar a mis clientas a que sabe este lubricante mami a esto literal o sea es como si te pusiera un algodoncito en la boca tengo que esconderlo porque me li mi hija de 5 años dulcera ella le gusta mucho las frutas por eso la convenzo a comer frutas pero este lubricante sabe a puro cotón candy ok y como estamos virtual yo decía como yo les proyecto a ellas los ricos que sabe este lubricante porque cuando estamos presencial yo les pongo a ustedes un poquito en la mano ustedes le pasa la lengua y los ojos se les viran pero estamos online como yo les voy a explicar a ustedes los ricos que sabe este lubricante pues así mira esto sabe a puro cotón candy pues mira este lubricante se puede utilizar para sexo oral se puede utilizar para penetración o estimulación con las manos te voy a explicar por qué la formulación de este lubricante está hecho para que caliente ok es a base de agua principalmente pero también tiene glicerina y entonces esto está hecho para que cuando tú lo frotes calienta y cuando utilices tu aliento calienta ok así que tu pareja tu pareja hombre o mujer puede colocarte un poquito de lubricante aquí o en esta parte externa de la vulva asumiendo que este es nuestro clítor y estos son nuestros labios externos y este es el canal te lo puede colocar por fuera y frotar te puede estimular suavemente encima del clítor y recuerda que nuestro clítor es un pene pequeño ok o los hombres tienen un clítor grande como yo soy un poquito más yo soy girl power pero yo pienso que a mí me gusta mejor pensar que ellos tienen un clítor bien grande entonces tú puedes colocar un poquito aquí en el clítor y el lubricante puedes frotar tu pareja puede frotar y se siente calientito cuando decida meter la boca y comerte toda como se supone le vas a ver a cotón candy y es un sabor chicas extremadamente agradable aquellas que ustedes están fijadas en la parte oral es riquísimo y aún más para tu pareja hombre si tú tienes una pareja hombre y tú quieres darle sexo oral y te lo quieres comer desde arriba hasta atrás tú puedes colocar el lubricante lo puedes colocar en el pene lo frotas suavemente ¿verdad? en todas partes lo frotas la ventaja que tiene este lubricante que a pesar de que sabe espectacular no tiene azúcar así que no tienes que preocuparte porque te da infección en la vagina porque es un lubricante está hecho para eso no te va a cambiar no te va a dar infección vaginal aquellas que son sensibles yo siempre les digo que tanteen pero está hecho para eso con sabor te la tragan pues que te la tragan mira que te la coman todas entonces se lo colocas a tu pareja en el pene lo frotas suavemente con tu aliento le dices papi estás tan grande o te pones un poquito más atrevidita y le dices la cartera lo evita y entonces después te lo comes todo ¿por qué? porque con el aliento se siente caliente tanto para ti como para él y entonces mis clientas lo que hacen es ustedes son unas atrevidas ustedes después te miran contándome todos los bochinches pero muchas de ustedes lo que hacen es que esta se va por 20 pesos también las combinan ok las combinan se colocan un poquito de este en el clítoris esta que está aquí se llama la O apúntala anota y grítame wepa la quiero por 20 pesos esta que está aquí se llama O y entonces ¿qué tú haces con esa? coges un poquito del tamaño de un gandul lo colocas en el clítoris y lo vas frotando suavemente para que se absorba tarda de 15 a 20 minutos en lo que hace efecto así que mi recomendación es bueno no tanto como de 10 a 15 minutos lo que hace efecto hola la Mari besito te lo colocas en el clítoris va haciendo efecto y lo que hace la O es sensibilizar más o menos la misma sensación de lo que yo me puse en los labios y me puedo poner en los pezones te lo pones en el clítoris esta crema tiene un ingrediente que se llama triple tingle que es lo que hace que se sienta así es como frito calientito así que muchas de mis clientas colocan esto al lado y después sus parejas las frotan y entonces esa sensación caliente mentor les gusta mucho y los orgasmos son muy intensos oye y después encima le pones un vibrador y a Dios te dice apágame la luz y vamos a tener cuatro orgasmos ok así que este que está aquí se llama sensations viene de cotton candy y viene de piña colada ustedes se acuerdan tú te acuerdas tú te acuerdas las paletas que eran como blancas y amarillas que eran de piña colada bien rico cuando éramos chiquitas a mí me encanta porque Pure Romance ha escogido sabores que por alguna razón a mí me transportan a mi niñez no porque sea disturbing y tú digas Dios mío estás pensando en cosas de tu niñez mientras estás con tu pareja no lo que pasa es que cuando son olores fragancias y sabores que te transportan a una experiencia positiva y alegre de la misma manera tú afrontas lo que te está ocurriendo así que si es un sabor que te hace una te transporta a una experiencia positiva en tu subconsciente una experiencia de disfrute de alegría así mismo vas a estar haciendo el sexo oral a tu pareja o sea no es lo mismo meterte e introducirte a la boca algo que no sepa muy rico ni huela muy bien a un hombre que se afectó con titán huela titán se pone esto ese olor a macho alfa más el sabor pues tú te vas en un viaje y te lo disfrutas completo porque al final del día el punto es que lo que sea que se haga en tu cuerpo o lo que sea que tú le hagas a alguien sea de disfrute para los dos no que sea una tortura así que este sabe a cotton candy y entonces está el de piña colada que sabe a las paletitas de piña colada blancas y amarillas que nos comíamos de niños chiquitos a mí me encantaba saben a eso está bien y entonces esa sensación calentita es bien rica que otro producto se va por 20 pesos anota para que me explotes el inbox ok te la anoto Ana pues esta que está aquí se llama great head y tú me vas a decir ok great head la gran cabeza más o menos este lubricante bueno no es un lubricante este producto está hecho para las mujeres que quieren darle sexo oral a un hombre o que se excitan con otra mujer si usan strap me explico esto que está aquí relaja la garganta ok relaja la garganta minimizando la sensación de querer devolver recuerda que nuestro cuerpo nuestra anatomía está hecha para que tú no te atragantes con algo verdad y no sientas la necesidad de de ahogarte que ocurre cuando tú estás dando sexo oral y si tu pareja tiene el miembro grande y especialmente largo pues tú sientas que te llega hasta acá atrás y que pasa empezamos con tú no quieres eso pues esto lo que hace es aliviar ese famoso gag reflex que le llaman en inglés ese reflejo lo alivia de manera tal que tú puedas dar sexo oral introducir el pene hasta la parte más atrás de tu garganta sin esa sensación de querer devolver claro está tú lo combinas con estas dos cosas y es la diosa del sexo oral así que ese es uno de nuestros convitos la diosa del sexo oral y entonces el otro producto que tengo para ti este no es sexual este se me quedó en este caminete este no es sexual este se llama gilay y es el after shave pure romance tiene este producto que es este que está aquí que lo que ayuda es a cerrar el poro así que cuando tú te afeitas el poro queda lacerado por la navaja pues este producto lo que hace es cerrar el poro sellar el poro lo más rápido posible para que no cause infecciones muchas de ustedes cuando se pasan navajas el poro queda tan lacerado que muchas veces en los mismos poros les causa infección así que a pesar de que la cucha ayuda muchísimo algunas de ustedes son extremadamente sensibles este le sella el poro para que la afeitada dure más tiempo y no se ve no se le irrite el poro muchas chicas lo utilizan como primer antes de afeitar de maquillarse porque como ayuda a cerrar el poro pues entonces lo utilizan como primer y después se maquillan encima ¿está bien? entonces este que está aquí se llama Pure Pleasure y este es nuestro lubricante para sexo anal sexo maratónico o sexo en el agua porque es a base de silicón así que el mes pasado cuando yo le di mucha promo para el sexo anal que muchas de ustedes se llevaron el combo que estaba espectacular pues este lubricante lo que hace es hacer la entrada el sexo anal más cómodo porque resbala no se va fácilmente con el agua así que es súper chévere si quieres tener sexo en la ducha porque así mismo como cae el agua así mismo te lava tu lubricación natural y si utilizas un lubricante a base de agua como el Just Like Me no te dura tanto como este ¿ok? así que nadie de ustedes quiere el anuncio de Bel entremedio de las piernas yo le digo el relajo el anuncio de Bel con el es espectacular ¿ok? déjame ver qué más tengo para ustedes por 20 dólares por 20 dólares tengo esto tengo la AMP la AMP es parecida a la O ambas son cremas clitorales aprovechame que son 20 pesos esto quiere decir que les baja pan de pesos a estas dos la AMP es parecida a la O ambas son clitorales este es a base de crema este es a base de gel este es comestible sabe mentoso este no te lo metas a la boca porque no sabe bien esta reacciona como es a base de gel así de rápido esta tarda un poquito más así que dependiendo la experiencia que tú quieras si tú quieres que sea literalmente nosotros le decimos a esta como a forma de broma la cafeína del clitoris porque tú te la pones y lo sientes súper rápido esta tarda un chispito más ¿ok? pero ambas tienen los ingredientes de Triple Tingle y ambas son para el clitoris déjame ver qué más me queda por 20 dólares para ustedes por 20 dólares ya cuadré cuadré caja ya después me reúno con ustedes porque mira para el lado de acá están los juguetes y entonces pronto pronto me tiro algo con los juguetitos pero chicas no les quito más tiempo los 20 pesos 20 dólares make you hola y en español porque lo vamos a poner criollizado 20 pesos te hacen decir huepa va a terminar por la noche de hoy yo voy a estar pendiente a los a los comments y les voy a estar escribiendo por inbox para finalizar la orden recuerden que la orden se paga y se va hoy aquellas que sean nuevas espero que hayan disfrutado conmigo hoy nos fuimos un poquito súper rápido porque estaba pasando el catálogo rapidito con lo que tengo aquí disponible para ustedes hoy que gocen disfruten estamos celebrando un año de sobrevivir de crecer de madurar mis amadas salud no les quito más tiempo me explotan el inbox me dejan saber para preguntarle para prepararle rapidito su invoice y mandarles el producto lo más pronto posible chao